Música Luego de varias rondas de negociación, representantes de los trabajadores de los CEBAIS que la UCR administra en tres cantones al este de San José, suscribieron un acuerdo con las autoridades universitarias la madrugada del jueves 28 de noviembre con el fin de suspender la huelga que iniciaron hace casi 20 días. Los acuerdos a los cuales llegamos en la madrugada del día de hoy son acuerdos muy satisfactorios para la rectoría y espero que sean ratificados por la asamblea del Cindeo que se habrá llevado durante la tarde del día de hoy. Se habrá llevado a cabo. Son varios acuerdos, unos muy centrales y otros podríamos denominarlos accesorios. El principal acuerdo consiste en la reubicación laboral de los trabajadores mediante una coordinación interinstitucional entre la universidad y diversas instituciones como los ministerios de salud y trabajo. Para que este acuerdo quede firme, debe ser ratificado esta semana por la asamblea del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, SINDEU, con lo cual se levantará el movimiento de huelga que afecta a los CEBAIS de Montes de Oca, Curridabat y la Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!